Una vez más es la dialéctica y el debate de los que más tienen y quieren arañar por donde sea y por donde se les ocurre, que es que es muy triste, por los que menos tienen. Por los que menos tienen. Todo esto lo han liado por 50 euros, más en un salario de 950 euros brutos. De verdad, si a alguien le parece que eso es un drama, pues que lo diga abiertamente. Yo desde luego no lo diré. Y diré también que cuando alguien no puede contratar porque tiene que pagar 50 euros de mano, mejor que no contrate. Y si a alguien no le salen las cuentas en su modelo empresarial por pagar dignamente a un trabajador, que no lo haga. Porque a lo mejor es que no está planteado bien la actividad. Pero en ningún caso los balances de las empresas, ni mucho menos de los autónomos, pueden ir bien a costa de explotar a otros. Eso no puede ser. No solo no puede ser, sino que no es. Sino que no es. Quien hace este tipo de cosas son quienes más ganan, quienes más tienen. Y los trabajadores son un numerito en sus balances, por cierto, millonarios. Ellos lo que plantearon con la subida del salario mínimo, tuvieron la ocasión de plantear su problema global. Que es un problema de producción por debajo de costes, que no tiene ningún sentido, que produce enormes dificultades para el país en su conjunto. En términos de calidad del producto, en términos de pérdida de empleo, en términos de deslocalización. Porque en la medida en que los pequeños agricultores tienen que dejar su actividad, pues claro, los pueblos se vacían. Pero el problema, y ellos lo señalaron con mucha claridad, es que se les imponen precios. Entre el precio de producción al precio de consumo hay una diferencia del 700%. Y esto se produce por dos razones. Una, porque hay por la liberalización de los mercados, ¿no? Que permite que las grandes cadenas les impongan precios y tiren los precios ellas luego. O sea, nos contaban que hay cadenas que están vendiendo la leche, vendiendo la leche por debajo de los costes de producción. Eso es matar la ganadería, eso es matar la agricultura. A ellos les da igual, porque ellos a cambio de eso están ganando por otro lado. Pagando al agricultor nada y luego ganándolo por otro lado. Esto no puede ser, esto hay que ordenar. La primera es la cotización por ingresos reales. Porque lo de los falsos autónomos, hay una que puede hacer de manera muy inmediata, que es activar a la inspección de trabajo, pero la otra es de calado. Y tiene que ver con la cotización por ingresos reales. La transformación del modelo, eso tiene que ser un poquito más lento, porque también se lo dijimos, le dijimos que sería bueno que el diálogo social participe activamente en esto. El diálogo social, el diálogo parlamentario y todos los partidos. Porque si las reformas que tienen que proyectarse de transformación para el futuro se hacen de una sola parte, tienden a ser luego modificadas con inmediatez, se consideran triunfos de unos contra otros, y a nosotros lo que nos gustaría es tener un consenso político y un compromiso social en esta dirección.